Soy ave para volar y no puedo no sé pintar No soy pobre disculto, danzo lo solo que soy Las estrellas no se ven, en la luna no bajaré No soy el cielo que soy, danzo lo solo Rueda, hay cosas que suceden, prueba y te mostré En tus ojos puedo ver, no puedes lograr Tema imaginar, podemos pintar colores al alma Podemos pintar, podemos volar sin tener alas Cerrar letra en mi canción, y te alchame en tu